En las últimas horas Neymar Jr. ha sido tendencia, pero no en lo futbolístico sino por su reacción tras perder un millón de dólares en uno de sus pasatiempos favoritos, el póker en línea. El jugador del Paris Saint Germain sigue recuperándose de la torcedura de su tobillo derecho que le impidió finalizar la temporada con sus compañeros. Hace más de un mes que Neymar está fuera de las canchas y su periodo de recuperación es largo, de 3 a 4 meses. Por esta lesión Neymar tiene más tiempo que de costumbre y tiene que hacer algo para no aburrirse en casa, pues Neymar lleva años jugando al póker en línea y en estos días ha tenido esta viral reacción tras perder un millón de dólares en cuestión de minutos. Neymar hace gestos de querer llorar, se lamenta y simula tocar la flauta que suena de fondo. Si bien un millón de dólares suena algo descomunal para nosotros, lo cierto es que para Neymar no es ni la mitad de su salario mensual que ganan el Paris Saint Germain. Neymar gana 3.67 millones de euros netos mensuales con el PSG. Su millón perdido en el póker representa apenas casi el 30% de su ingreso mensual en su club, eso sin contar los otros ingresos que seguramente tiene diversificados. Un millón para Neymar es como que una persona que gana mil al mes despierta 300. Duele, te lamentas, pero no es para tanto. No tonto. Deberíamos al hacer un canal en youtube. Votar un canal en youtube. Veamos al canal en youtube. Como entrar en el bandido de los actos. De 1 milón a 0. De 1 milón a 1,6 milón a 1 hora. Ese a nadie hizo. Ese a nadie hizo. Ese a nadie hizo. Olha ese que le metes. ¡Echo eso! ¡Echo eso!